Música Me llamo Josefina Cis Cajal Tengo 35 años Nos dice que el cacería neorrivo es pequeño Somos mínimamente 90 familias Y la mayoría es de escasos recursos Ahí no hay nadie que tenga profesión Que trabajen, que tengan así dinero Y decir que también mi esposo es de escasos recursos Porque él aunque quisiera decirme que no puede Porque lo cuchito que él gana Es lo que él me dice que está Él es agricultor, trabajos así varios en cambio No es cantidad lo que gana Porque son 50 al día 50 que sale lo que gana al día Y ya somos 7 Mi historia es así Viera que yo tuve mis hijos así decir seguiditos Tuve 4, 5 hijos y ha corrido Pero al ver la situación en que se me enfermaba uno y el otro Y criando otro, o sea así, todos chiquitillos En eso que vino la promotora me dijo Miren, 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 planificen Porque sí, hay personas que aunque quisieran Pero si no tienen el dinero no pueden ir a una clínica o algo Para decir, miren yo me voy a planificar Pero estando esta organización Se ayudan bastante Bastantes mujeres nos ayudamos en eso Por motivo de que a veces no alcanza Y ya con estas jornadas que vienen Pues gracias a Dios uno va Porque tal vez ni un centavo tiene uno Y ya viene gratis Pues uno viene y se pone Y es una gran ayuda para él Sí, bastante Bastante, le digo, gracias Ya llevo ya 12 años ya planificando Ah, sí, en esa forma que le digo yo De que gracias a Dios Primero fueron inyecciones Después ya salió eso del Yadel De los palitos que dice Ella planifique ocho años con eso Y de repente me quité eso Cuando sentí Y me dilaté mucho, señor Dos meses y ya estaba embarazada otra vuelta De mi nene que tengo ahorita Tiene dos años, siete meses, señor Y ya estaba embarazada Entonces ahora me decidí en la T Y eso estoy ahorita con la T Para mí es una bastante ayuda, va Porque vamos en que En la situación en que estamos Hay días que me toca que llorar Porque mis hijos piden Y no tengo Entonces todo eso, pues a uno lo lleva A la necesidad A recurrir con alguien, va Así como aquí Que está señor Melia O a preguntar, va Si hay algún metro O ella se encarga a veces En avisar Miren, para tal fecha Yo tengo una jornada Ha sido bastante ayuda para él Gracias por ver el video Gracias Schalme Gracias, Doctor Gracias Gracias.